Este martes llegó a la ciudad de Monterrey el ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi, junto al Inter Miami para enfrentar a los rayados en la vuelta de los cuartos de finales de la Copa de Campeones de CONCACAF. Desde que se conoció la llave entre el equipo mexicano y el conjunto estadounidense, la expectativa e ilusión de miles de fanáticos del astro argentino fue aumentando. Las ganas de verlo y poder tener una foto suya o un autógrafo incentivó a que lo fueran a buscar al aeropuerto, a pesar de no saber por qué puerta iba a salir y si iban a tener una oportunidad de saludarlo. Niños jóvenes acompañados de sus padres y otros adolescentes se lanzaron a las distintas terminales y puertas de hangares para esperar a su ídolo, que finalmente fue escoltado por camionetas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, hasta el Hotel Quinta Real, donde se hospedarán hasta el miércoles que jueguen contra los rayados. Aficionados que le van a la pandilla, pero portaban orgulloso su camiseta de la selección argentina o del Barcelona, reconocían que desean que gane el equipo de casa, pero que sueñan con ver a Lionel Messi anotar un gol.